Así no funciona, yo no soy esa p***a Que me pasó, se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron Que me pasó, así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quiero que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Se me olvidaron Que me pasó